¿Qué temas podemos elegir dentro de todo el catálogo? ¿Qué es lo que tiene que tener como mínimo para empezar un tema? Lo que tiene que ser la imagen que luego va a dar al mundo la página que estemos haciendo. ¿Bien para un proyecto personal, para un proyecto profesional o para un cliente? Entonces, empezando un poquito por el principio, lo normal, lo básico que tiene que tener un tema son ciertas cosas. Por un lado, tiene que ser visualmente elegante y fácilmente elegido. Muchas veces nos paramos en hacer diseños para determinadas cuestiones que son muy complejos, muy bonitos, muy preciosos, con un montón de slideshows, con un montón de imágenes, con menús que aparecen, desaparecen y tal, pero eso muchas veces causa problemas, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos para clientes que requieren una cierta accesibilidad, cumplir con los estándares de accesibilidad. Por otro lado, bueno, pues hay quien ve, quien no ve, quien tiene problemas, necesita un procesador de voz para poder una velar. Entonces, cuanto más fácil se la hagamos, mucho mejor. Tiene que ser robusto y seguro, sobre todo, hay que tener en cuenta una cosa. Muchas veces, yo soy maquero, ¿vale? Y muchas veces nos quejamos de que Windows tiene como el antivirus, no sé qué y tal. Bueno, Windows, con los programas de Microsoft, tiene muchos problemas. Primero, porque somos humanos y no hay nada que sea perfecto de todo aquello que hacemos. Y luego, porque realmente, como la plataforma más extendida al final acaba siendo Windows, pues obviamente es mucho más sencillo para todo el mundo crear cualquier tipo de maldito. Y todos lo sabéis, las actualizaciones de seguridad, todas las actualizaciones de WordPress, pues lo que hacen es solucionar muchísimos agujeros de seguridad. De hecho, en la 3.4.2, casi la que salió el otro día, estamos hablando de 21 actualizaciones que más o menos corrijen varias fallas de seguridad y tal. Muchas veces los agujeros vienen por el propio tema. Eso me imagino, lo habréis visto, pues código X64, backlinks a páginas que no tienen por qué llegar a ese backlink, lazos estáticos, etc. Entonces, para poder evitar eso, sí que es verdad que necesitamos primero que sea robusto, obviamente a nivel de programación, y luego que sea seguro, que no nos veta ningún tipo de agujero que luego nos vaya a dar problemas posteriormente. Además, todo esto influye mucho, luego una de las charlas va a ser de SEO, obviamente todo esto de la seguridad y todos los posibles problemas que pueda haber influyen muchísimo de cara al SEO. Algo que realmente, para los que nos dedicamos a esto, porque yo creo que mi trabajo es de social media manager, al final acabamos aquí trabajando, haciendo de todo. Algo muy importante, luego al final, se acaban siendo las conexiones con las redes sociales. Nos guste o no, las redes sociales están y nos generan tráfico, nos generan muchísimo tráfico durante. Hay gente que igual tiene el 80% de tráfico le llega a través de redes sociales, vende Twitter, vende LinkedIn, vende Facebook, vende donde sea. Entonces, ya no es solo el hecho del tráfico entrante, sino la posibilidad de conseguir más tráfico entrante, sobre todo porque además también eso ayuda mucho, ayuda también bastante al SEO, ayuda bastante al posicionamiento de la página. Nos gusta o no, al final acaba siendo la parte social del blog, no la podemos olvidar en ningún caso. Quien más, quien menos sabe programar, quien más, quien menos sabe un poquito de diseño, quien más, quien menos trastea un poquito con las CSS, más o menos, mucho. Pero al final también necesitamos ciertas opciones dentro del tema, ¿para qué? Para poder modificar ciertos elementos a nuestro gusto, aunque solo sea la cabecera, el color de fondo, o la tipografía, son las opciones básicas. Pero al final necesitamos facilitar ese trabajo, aunque es mucho más cómodo, mucho más fácil, no más fácil ni más cómodo, pero realmente nos da mucho más control al dar trasteando con las CSS. En muchos casos también nos ayuda mucho el hecho de tener un panel de opciones que nos permita trabajar con ese tema y hacer todo lo que queramos para ajustarle a la visualización que queramos. Algo más que fundamental, que además se enlaza también con la robustez y la seguridad, cuantos menos plugins, mejor. Para los que no somos programadores, obviamente los plugins son nuestra vida, porque al final nos permiten incorporar funcionalidades que no podemos obtener de otra manera. Pero si existe la fórmula para poder conseguir esas funcionalidades a través de programas, de programación, siempre va a ser mucho más fácil o nos va a hacer mucho más seguro que un plugin, porque incluso va a generar una mayor rapidez de carga, que la página va a estar mejor construida, etc. Y una cuestión que yo considero básica, porque además también cuando hablamos de páginas web, estamos trabajando con un CMS, con un gestor de contenidos, que tiene un pozo que es de donde viene. Es obviamente, es americano, automático, inglés, todo es en inglés, pero tenemos que tener la posibilidad de traducirlo. Bien a través de cadenas, o a través de los archivos B, O y M, O, en un idioma, o bien incluso a mano. Mucho más sencillo, obviamente, a través de archivos de idioma. Entonces, si podemos traducirlo, mucho mejor que veamos el leer más que el red more, para que la gente lo pueda entender un poquito más. Pero hay que tener en cuenta que no todo el mundo habla inglés. Lo que hemos comentado, para nosotros es WordPress, para los portugueses que estamos acostumbrados a hablar en inglés, es WordPress. Todo es un poquito el poder hacer que la página sea más entendible, más fácilmente navegable para mí. Para mí, estos son los aspectos básicos. A partir de ahí, luego ya podemos empezar a añadir cosas. Velocidad de carga, ajustes en la base de datos, hacer virguerías con los CSS, meter sprites, trabajar con un CDN, para liberar de carga al servidor, podemos hacer lo que queramos. Incluso también, ahora, podría ser casi fundamental el hecho de que el red más adaptado para móviles. Pero realmente, hay que tener en cuenta una de las cuestiones y es el hecho de si realmente nuestra página va a merecer la pena que esté puesta para móviles. O meter un tema aparte, o bien un plugin que permita la visualización. Eso es cuestión de ver la analítica web. Así que entramos dentro de la analítica web y ver cómo funciona. Si nuestra página tiene un 0,1% de visitas desde móviles, nos merece la pena ese esfuerzo. Sobre todo a nivel de programación, a nivel de diseño, probablemente no. Entonces, hay que tener mucho cuidado, aunque sea Willy, porque a mí, de hecho, a mí me gusta tener las páginas adaptadas para móviles, porque ha llegado determinado momento las consultas, o vas a hacer cualquier cosa, o necesitas dejar un comentario, o alguna cosa incluso sobre la marcha, hacer alguna publicación, la ayuda mucho, pero realmente hay veces que no es tan fundamental. ¿Vale? Y vamos a ver cuatro aspectos. Por un lado, diferentes temas que se pueden utilizar para blogs, con varios ejemplos, con los consejos que vienen para cada uno, para fotografía, webs corporativas, que yo creo que son cuatro de los aspectos, donde la elección del tema puede ser más o menos crítica, porque, bueno, sabéis que hay temas para todo, de hecho, incluso cada vez empieza a haber más clasificaciones, hay temas que valen para cualquier cosa, de hecho, incluso hay temas que te permiten montar tu propio Pinterest, de hecho, vi hace uno, vamos a por la parte de que os haya, vivo muy completo, con gestión de las adelantos, con gestión de información, todo súper bien hecho, y es que era prácticamente un poco de gestión con WordPress. Entonces, tened en cuenta que WordPress es tan elegido, que ya no es, vamos, obviamente ya no es un gestor de blogs, sino que es mucho más allá, con lo cual nos vale para prácticamente. Si empezamos por los bloggers, una de las cuestiones que, con la cual se puede empezar, y de hecho, para mucha gente que empieza, 2010 o 2111 son los dos temas que vienen integrados, y de hecho son los que mucha gente está utilizando para la creación de sus páginas, ¿vale? Un caso que me viene a ser a la cabeza es este blog, el RETERNA, un periodista de colaborador de diferentes medios, su blog está hecho únicamente con un 2111, no tiene más allá, que simplemente lo que es la cabecera, meter las páginas y demás, y todas las alentradas. ¿Por qué este tema es uno de los más utilizados? Primero, porque ya viene, por lo cual mucha gente no se va a preocupar de hacer otra cosa, de hecho, hay muchísima gente que lo utiliza, gente que tiene sus conocimientos, que metan sus cosas y tal, porque al final es un tema que está muy bien construido, que tiene sus cosas, y que nos permite, pues eso, rapidez, robustez, un diseño limpio, un limpio, para poder visualizar las entradas, con lo cual, es una de las opciones que al final se está imponiendo. Sin embargo, podemos coger otras muchas, ¿no? Pero sí que es verdad que para un blogger, una de las cosas más importantes que tiene que tener es la identificación, ¿no? Que se pueda identificar perfectamente que quien sea, pues que el cliente vaya a leer o vaya a entrar a buscar cualquier cosa, pueda conocer dónde estás, en qué redes sociales, cuál es la información, cuál es el clara, por ejemplo, para que te puedan conocer y demás, quién hace el seguimiento de tu blog, diferentes historias, la conexión con redes sociales y sobre todo, es lo más importante, la partada con contenidos, ¿vale? Cada uno lo vaya a lo que quiera, a mí me gusta más meter resúmenes de contenido, en vez de meter todas las entradas, porque incluso también la gente ve una entrada y si quiere leerla, pincha y lo, si le interesa, o, bueno, cada cual es libre, obviamente, de cogerla a la opción. Ese es un diseño más clásico, si nos vamos a otro tipo de diseños un poco más visuales, el juntar tipografía e imagen para hacer el blog sencillo, muy visual, muy atractivo y, pues, por ejemplo, este, o por lo menos a mí me gusta, es simplemente un slide, un slide show arriba, en la parte superior y luego jugar con ciertas imágenes, todas además, el diseño del Preiser, el blog es mucho blanco y negro, quitando la portada que es donde más imágenes en color hay o las que se meten en la entrada, pero se trabaja mucho con blanco y negro y mucho con tipografía. Eso también nos ayuda mucho, la tipografía, pues, a dar un diseño diferente, es decir, jugar con los juegos de tipografía que pueden ser más comunes, jugar con un juego con serifa, con otra tipografía para el texto sin serifa, tamaños de letras, incluso meter a una de las fuentes a cualquier tipo de fuente aparte, nos puede crear, puede hacer que el tema, que es el típico que todo el mundo utiliza, parezca no solo diferente, sino que al final, pues, el límite le ponemos nosotros ahí en cuanto al trabajo. Y sobre todo hay que tener en cuenta que aquí el límite que realmente tenemos, sobre todo cuando estamos trabajando con un WordPress autoalojado, el límite le ponemos nosotros, ¿vale? No tenemos las relativas puntuaciones que tiene WordPress.com en cuanto a la integración de scripts, en cuanto a la gestión de la imagen de la página, en cuanto a cómo lo queremos, con lo que queremos incorporar, las funcionalidades, etcétera, etcétera. Y tenemos todo el control sobre el código, que eso es, obviamente, también una de las ventajas que tiene trabajar con un CMS de código. ¿Vale? Hasta aquí los bloggers. Yo creo que con estas pequeñas notas, más o menos, podemos entender qué es lo que podemos hacer a nivel personal, ¿no? Pasamos un poquito a la fotografía. El sector de la fotografía, ya sabéis que es un sector muy visual, donde hay gente, como aquí hay muchos, me imagino que más de uno y más de dos, somos aficionados o semiprofesionales o profesionales de la fotografía. Yo soy aficionado con cámara cara, como no me suelo definir. Entonces, pues hacer las fotos o crear contenidos con fotografías nos permite, pues, determinar las cuestiones, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los blogs de fotografía que no es de fotografía per se, incluye contenidos, incluye consejos, incluye información, con lo cual, por ejemplo, la portada puede ser un día como esta, del día de martes, que parece que es la captura, en la cual hay contenidos. ¿Vale? Todos esos contenidos pueden ser consejos, puede ser información y tal. Tener filo, encontrar un fotógrafo no solo trabaja fotografía, un fotógrafo también trabaja con una determinada técnica y esa técnica a mucha gente le interesa. A todos nos gusta, pues, yo que sé, vamos a hacer un día unas fotos al campo, pues, ¿cómo puedo conseguir unas mejores fotos de la iluminación, un mejor contraste del cielo para que quede tal y todo lo que sea trabajar menos la foto luego posteriormente el tratamiento, pues, no, es tiempo que gane. Pues, por ejemplo, con ese tipo de consejos o como lo haremos o y tal, nos pueden ir bien y son contenidos. Realmente, la fotografía también se nutre de contenidos. Nos podemos encontrar blogs de fotografía en los cuales, obviamente, lo más importante son las fotos. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, vemos como a través de un sistema de cuadrículas tenemos todas las fotografías puestas para que podamos pinchar en ellas. Y luego, aparte, el blog. ¿Vale? Así que es verdad, y además el blog, de hecho, hay blog en español, blog en inglés, por lo cual, se puede consultar en cualquiera de los dos idiomas y tenemos la posibilidad de trabajar con uno. ¿Vale? Y visualizar, lo que haces es un contenido muy visual y mucha información, pero, única y exclusión es solamente fotografía, que luego realmente es el trabajo. Pero el fotógrafo también tiene que vender su trabajo. Y una de las posibilidades que tienes cuando vendes tu trabajo es, en este caso, que es un fotógrafo semiprofesional, pero que le gusta hacer fotografías de retratos y tal, pues, tiene su propia página, su propio blog y con ciertos consejos. ¿Vale? Todos esos consejos venden el trabajo, realmente lo que es lo importante es el blog, o con sus fotos con su trabajo, su portafolio, y luego además también nos indica que realiza unas determinadas funciones que es reactar consejos, preparar cursos, sellarte técnicas, etcétera, etcétera. Todo eso está en la portada de la página. ¿Vale? No estamos hablando de una portada al uso, donde están los contenidos, no estamos hablando de una portada con fotografías, sino que estamos hablando de una portada, digamos, más o menos ya profesional, prácticamente, lo que viene a ser una portada corporativa, donde vienen tus servicios, donde vienen tus clientes. Pasando a las páginas corporativas, siempre es muy importante, perdón, es que vaya rápido, porque tampoco quiero convertir cual siguiente. En las páginas corporativas siempre tenemos que tener claro a quien nos va a pasar bien. ¿Vale? No es lo mismo dirigirnos a un cliente final, por ejemplo, que en el caso de una página de P2B, una página de Business to Business, encontrarnos una página como esta, ¿vale? Que es el centro de convenciones de Vancouver, esta es una de las páginas que aparece en el showcase de WordPress. Y me parece un buen ejemplo porque en este caso es un centro de convenciones, es decir, algo así, como esto, que cuyos servicios van dirigidos a planners, ¿vale? A gente que organiza eventos, y va también dirigido a gente que va a ese tipo de eventos, ¿vale? A apuntar un stand, o lo que sea. Entonces ahí, justamente, esos dos públicos son realmente los importantes para ello porque el visitante siempre va a tener una página del evento. Con lo cual, todo lo que nos interesa está metido ahí, en la portada. Y la portada además también es muy atractiva visualmente, es como la foto de una tarde cedida. Con lo cual, claro, ves este tipo de página corporativa y las preparas con obras siempre. Hay una diferencia bastante abismal en cuanto a la imagen. Perdón. Sí que es verdad que cuando tenemos un producto, cuando tenemos una tienda, la información es más que importante y luego ya no solo la información, sino que, en muchos casos, la información visual nos produce mucho más ganas de consumir que el hecho de que nos pongan el contacto donde está la tienda. Justamente, esta es probablemente la peor captura que podría haber hecho de esta página. Es una pastelería de Ogroño. Y en esta pastelería de Ogroño encuentras en la portada y aparte de ver cómo es la tienda, también ves bombones. Con lo cual, claro, si es un trabajo y además, de hecho, lo más importante, lo que están trabajando son dulces, bombones, pasteles, cuando entras, lo ves y se te cae la mamita. Realmente, lo que es lo importante es el producto, pero claro, junto con el producto también muestra la información que ya es la parte de contenidos, pero a su vez también muestra el ambiente. Y junto con eso también realizan eventos, viene toda la información, además, viene de su rosada en cuanto a todo lo que es participación en eventos corporal, participación en eventos sectoriales, que es un poquito. Y algo muy importante y que además tenemos que tener siempre en cuenta porque como no lo tenemos en cuenta más lo vamos y como decirlo de otra manera, es el hecho de la imagen corporativa. La imagen corporativa la tenemos que respetar sí o sí. La imagen corporativa del cliente o la imagen corporativa de nuestra propia empresa o la imagen corporativa de la que hagamos tiene que estar reflejada siempre. Si os fijáis en las palabras de la luz, por ejemplo, en este caso vamos a ver en la televisión, cuatro, toda la página web va con esos colores o que el rojo me produce un cierto resquemor, pero claro, se está respetando la imagen corporativa en un determinado apartado que es el de apartado de viajes y en el cual aparece información relacionada con los viajes. Con lo cual, obviamente, tenemos toda la imagen corporativa respetada, las tipografías, los dibujos, los logos, etc. Con lo cual, al final, todo lo que queramos hacer lo podemos hacer. Finalizo con los eventos porque si vamos a realizar una página o un evento, tenemos varias opciones, ¿vale? La primera es, no podría ser de otra manera la propia WordCamp. La página está perfectamente construida. ¿Qué es el evento? Pues la WordCamp. Cuando se celebra el 15 al 16 de septiembre de 2012, ¿dónde? En Sevilla. Lo más importante, ¿quién? Ahí aparece los ponentes, los existentes y demás. Es decir, toda esa información la tenemos que tener de un único vistazo. No podemos decirle a la gente, oye, mira tal, puedes entrar aquí, aquí vas a verlo, en tal, por lo menos toda esa información tiene que estar con un vistazo. En un único vistazo, en la cabecera la tenemos que integrar absolutamente todo. Nos gusta o no nos gusta, al final es un tema de diseño porque luego tened en cuenta que es no solo diseño, sino usabilidad y sobre todo que la gente pueda acceder a la página y comprobar todos los contenidos y mirar la información que le pueda interesar. Entonces, tener una página así construida nos da muchísima seguridad por lo menos de un vistazo y lo tenéis que estar ahí. Pero luego, por ejemplo, también los eventos tienen una otra historia que es la actividad pre-evento, toda la información, cómo va fluyendo, pues es lo que va haciendo, cuándo se ven las inscripciones, cuándo es la actividad, tal, y sobre todo los patrocinadores. Y patrocinadores este tipo de eventos no funcionan. Entonces, por ejemplo, en el caso del EVE tenemos justo la cabecera, donde aparece el patrocinador principal, donde aparecen los patrocinadores también a la página de la vuelta, pero luego también vamos viendo la actividad, cuándo se van a abrir las inscripciones, quién va a venir, quién va a hablar, quién no sé qué. Es decir, se va haciendo un seguimiento diario, así que también se cierra. Pero también podemos hacer, que esto muchas veces no se hace, y yo creo que es útil, sobre todo, no a lo mejor de cara posicionamiento, porque son páginas que tienen una vida limitada, muy limitada en el tiempo, pero la participación en un evento también nos puede dar la posibilidad de crear una página web separada. En este caso, vemos una, esta página está desarrollada en algo así como cinco horas de trabajo, las cosas como son, fue algo así como elegir tema, meter información, copia-pega, un par de menús y también, ¿no? Y en una única página está absolutamente todo lo relacionado con la participación de esa empresa en el evento y la información de interés para que mejor lea el evento. Con lo cual, si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, lo hubiéramos posicionado probablemente por encima de la página del evento, pero no hubo suerte ni el tiempo para poder hacerlo. Con lo cual, hubo suerte. Pero realmente lo que tenemos ahí es toda la información, cuál es el producto que se va a presentar, cuál es la presentación de la empresa, qué es el evento, un formulario de contacto y demás. Y además, este tipo de temas, los temas de una sola página, son bastante útiles para eso, con la navegación además a través de scroll. Facilita mucho la vida e incluso también un poquito de trabajo podemos ajustar toda la imagen corporativa de deseos. En este caso, era un verde muy fuerte, era un verde oliva horrible, con lo cual, decidí que no podíamos coger ese color para hablar. ¿Dónde podemos encontrar temas? Y además, teniendo en cuenta que el límite es el que nos pongamos nosotros, con los temas gratuitos podemos hacer muchísimas cosas, muchísimas deberías, ¿dónde podemos encontrar temas? Por un lado, podemos encontrar temas en el directorio de WordPress, ¿vale? Y de hecho, el directorio de WordPress incluye muchísimos temas en el cual podemos trabajar mucho, con lo que podemos hacer lo que queramos. Podemos, una simple búsqueda en Google como Free Themes WordPress, nos va a dar muchísima, muchísima información, los mejores temas, si no voy a ir con si dirigiendo, temas de fotografía, temas de bloggers, información, previstas, programas, y, y, por último, también los desarrolladores, muchas de las desarrolladoras de temas de pago también ofrecen temas gratuitos, que, imagino en todos los árabes, en este caso, en el caso de Google Things, no solo ofrecen temas, sino que además también ofrecen el WooCommerce que nos permiten crear una tienda en nuestra página. La inspiración, que es otro tema que en muchos casos, cuando te pones a preparar un proyecto, necesitas una inspiración para dar esa imagen a la web que quieres o que crees que es la que tiene que tener la página, obviamente, no voy a decir mucho más que prácticamente lo mismo, las repeticiones, variaciones, solo el mismo tema. WordPress Showcase, que en español yo creo que deberíamos darle una pequeña vuelta a todo, ¿no? Toda la comunidad, porque hay muchísimas páginas hechas con WordPress y no se ven y está ahí, existe el Showcase en español, la búsqueda normal de cualquier buscador, Inspiring Themes WordPress, por ejemplo, que es el caso este, o páginas en las cuales se van recopilando todo ese tipo de temas que se pueden utilizar como inspiración, ¿vale? En este caso, WPX Prevision, donde podemos encontrar páginas web, diseños creados con WordPress, donde podemos tener diferentes diseños y simplemente identificar los elementos que nos pueden permitir trabajar con la... ¿Vale? Perdonad por lo rápido que he ido, voy a trabajar así un poco largo, pero hay mucha información concentrada, mucho, piden muy poquito tiempo, pero yo creo que he respetado dos tiempos para que se le vayan. Con lo cual, daros las gracias y para preguntas, que tampoco creo que vayamos a ir acumulando mucho retraso o lo que queráis, por aquí voy a estar por el día, ¿ok? Gracias. Si hay algún comentario acerca del gatillo de Chocay, si entráis en los foros de WordPress en español, que están en es.forum.wordpress.org es que uno de los foros es tu sitio donde puedes escribir oye, este sitio es bien o lo he hecho o puedo explicar lo que hay es y si está en la última versión nosotros que nos dedicamos a eso lo que tenemos dentro de Chocay. Así que si alguien quiere publicitar sus sitios o los sitios de su cliente ya sabrá dónde poder hacerlo. Para el... Para el... Ya aparece en la página de Chocay. No, también se puede... Yo lo comento para el streaming porque imagino que no se oye en el streaming. Estaba comentando Rafa en el streaming, encantados. Estaba comentando Rafa que si quieres que hay una fórmula para poder aparecer en el Showcase de WordPress que es en los foros de WordPress en español que es .forums.wordpress.org y ahí hay una marcadora que es tu web y ahí se pueden poner y de hecho pueden ir al Showcase. De hecho, el Showcase en inglés también contiene... En el Showcase en inglés hay... 4 o 5 webs en español. 4 o 5 webs en español. Con lo cual, también se puede mandar al Showcase en americano. La opción del proceso americano es que todos tienen que estar en la última versión. Claro. Si tu web... Ah, puede ser una nueva versión cuando pasan 10 días se revisan. En la nueva versión sí. la opción Y ya vas a ver que aquí la opción La opción es. La opción es. ¿La opción de nickel. ¿Enseñar? Questa. Y ya vas a ver qué poquito de puesto, por favor. Gracias.